MÚSICA MÚSICA Bueno, pues comenzamos con el gato en gato con las tontas del bote, cariño. Oye, un poco de ánimo, un poco de alegría que acabamos. Y ya está. A quien no le guste, que se vaya, cariño, que me coma todo el coño. Venga, vamos allá. Que hay grandes premios, cariño. Hay un bote de 200 euros. A ver quién se lo lleva, cariño. Venga, vamos allá, cariño. Venga, el 6, el 0. 60, 60. 6, 0, 60. Un aplauso para Jacobo. Venga, 60, cariño. Uy, qué bueno. Oye, a ver, Jacobo, vente para acá. Jacobo, ponte aquí en el medio. 6, 0, ¿no? Ponte para aquí. Nacho, vente para acá. ¿Quién le ha llamado Jacobo? Que te va a hablar. Hola, Nacho, ¿qué tal estás? Pues bien, cariño, un poco así, con ganas de repartir ese bote, que pesa una barbaridad, cariño. Pesa un bote, pero son todo bonitas. Imagínate. Bueno, te has mojado un poquito, Jacobo. Digo, Nacho. Bueno, pues nada, Nacho, te vamos a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Ves ese mocetón que está ahí a lo de Lola da Costa, cariño? ¿Quién es el de Barba? Se llama Sendoa y es de un sitio. ¿Dónde es? De Baracaldo. ¡Bueno, perfecto! ¡Un viejo saludo, cariño! Así que nada, vamos allá, cariño, venga, vamos a repartir las cajas. Vamos, a ver, ahí, perfecto, perfecto, amigas. Pues nada, esto es muy sencillo, Nacho, cariño, es muy sencillo. Tienes que irme a uno cajas, cariño, pero te tenemos que decir lo que te puedes llevar. A ver, Nacho, te puedes llevar el libro de nuestra amiga Penélope Pingüesta, el Temo Ruth, y a un sueño prohibido. Te puedes llevar, cariño, el disco CD de Nacho la Macha. Bueno, la semana pasada eran seis vasos de chupito, pero hemos tenido un pequeño accidente y quedan cuatro vasos. Son las cuatro, pero llenas de alcohol, ¿no, Helena? Claro, es que... Venga, sí, eso, eso. Los cuatro vasos de chupito te los va llena de alcohol, te los va a lavar antes porque, claro, los utilizamos también un poquito para quitarnos sangre, como las sanguifuelas, cariño, entonces están un poquito sucios. Te puedes llevar ese sombrero que veis ahí de Bacardí, cariño, porque no tenemos regalo de santubeases.com. Es un sombrero de Bacardí pedido por Fíndete. No tenemos santubeases.com, ¿vale?, para que estéis agresos. www.santubeases.com, solo tienen un like, pedido mínimo 9,90, gracias. Bueno, Nacho, Nacho, cariño, te puedes llevar ese bote de ahí, cariño, que son 200 euros. Que a pesar de que no tengas barba, que no pasa nada, cariño. A mí no, oye. No, pero es que muy mal, muy mal, porque a pesar de que no tengas barba, cariño, muy mal, no, muy mal, porque le podía haber tocado lo que le puede tocar, que es un correo con nosotras, y a mí me hubiera encantado que forzarme con tu barba, cariño. ¡Un correo con nosotras! Es de Madrid, cariño. Pues vamos a Madrid, ¿sabes?, ¿no?, mañana. Y el domingo también. Pero él está aquí en el Bebe Calai. ¡Ah, no! Hasta por trabajo, de trabajo. Muy bien. Pues venga, vamos allá, cariño. Es el único sitio donde no recomiendan el Bebe Calai. ¿Podéis usar el libro de Chica? ¡Venga! A ir a Capri, cariño, la Capri. Si te ven, si me va a dejar de morir. Ay, Nacho, cariño, agárrate a mí, agárrate. Ay, cuidao, cuidao. ¿Te acabas de atender, Nacho? No, no, no. ¿Qué? No. El bote. ¡El bote! Mejor que de los... Mejor que de los... ¡El jueves que viene! ¡220 euros! ¡Como los gocios! ¡220 euros, cariño! Pero nada, Nacho. El jueves que viene, vienes, ¿no? A ver si tú los llevas también. Sabes que te... Estás de buena suerte también, porque te puedes llevar el morreo todavía. ¿A la capri? ¿A la capri? ¿Esta? ¿Esta? ¿A la capri? ¿No la tienes nada, la capri? Pues el bote. Ya verás cómo está aquí el bote. A ver, vamos a ver. El gorro de Heineken por la capri. El jueves que viene, tendremos un regalo de www.sandubearsax.com. Solo tiene una ley, pedido mínimo 9,90. Gracias. Bueno, pues nada, todavía tienes cuatro regalos. Uno es el disco de Nacho a la Mancha. Bueno, luego lo explicamos. Esta, el de Mías. Yo ahora aporto mi belleza. Claro. ¿Qué belleza? Qué elegancia. ¡Velleto! A veces es muy duro, es muy duro para una presentadora hacer ese concurso. Es muy duro. A veces es muy duro y hoy también sigues el concurso porque acabas de perder el morreo. No, no, a mí no me... Ni premios de consolación ni me toque. No, yo lo quiero todo, cariño. Venga, pues nada, te has perdido el morreo. Venga, a ver, vamos a ver. Te puedes llevar los cuatro bolsos de Chupito que ahí se pasos van a ser tres. No, los puedes llenar y lavarlas. Sí, vamos, que te los van a llenar. ¿Vale? 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 Me la voy a jugar. Acabas de perder, amigo, amigo Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Para mí es Jacobo porque se lo como todo, punto. Acabas de perder. Venga. El libro de Chemo, Rudy, al señor Mujino. Tienes o los dos los Chupitos que van a ser por acabar súper mal los Chupitos, los vasos de Chupito o el disco CD de Nacha la Mancha, cariño. ¿Tienes ahí? Es la que te quedas. Con la que te quedas, Nacho. Con el que te quedas, Nacho. ¿Te quedas conmigo? ¿Te quedas conmigo? Aquí, el Ken, de Madrid. Bueno, se te quedas conmigo. Eso merece un aplauso, ¿no? Cariño. Pero que aplauso más bonito, cariño. Más de centro cívico. Venga, a ese. ¡Pasa un aplauso! Que estamos en el juego de la noche. Venga, gracias, gracias. Bueno, pues acabas de ganar, cariño, Nacho. Acabas de ganar. Es que fíjate, lo he dicho al principio, cariño. Acabas de ya ganar, cariño. Pues tú tocas ya, Nacho, a la marcha, cariño. Pero bueno, pues amamos, Nacho. ¡Pues un aplauso para Nacho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!